Somos una oficina de consultoría de ingeniería mecánica. Entre las acciones puntuales que hemos tomado en estas últimas semanas ha sido revisar de nuevo nuestros costos, hablar con nuestros socios estratégicos de cómo estamos haciendo las cosas y replantearlas también, así mismo con nuestros colaboradores, de una manera que podamos seguir adelante en un ganar-ganar. Asimismo hemos utilizado más y mejor las herramientas tecnológicas. Por ejemplo, hemos mantenido reuniones virtuales tanto con nuestros clientes como con nuestros proveedores y así hemos podido darle continuidad a algunos de nuestros proyectos. También hemos replanteado la forma de hacer las inspecciones, las cuales normalmente se requieren que estemos de forma física en el proyecto. Bueno, estamos replanteando si un porcentaje de estas inspecciones se pueden hacer de forma virtual. y de todo lo más importante y bonito ha sido seguir en contacto con la red de mujeres empresarias a través de la cual nos damos apoyo y compartimos nuestras experiencias de cómo estamos haciendo frente a la crisis y cómo hemos hecho también para continuar creciendo y mejorando nuestras empresas. Gracias. 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 Gracias.